Pero lo de Top Boy, hermano, es algo también que me hace sentir súper orgulloso y que he vacilado en el barrio, pues todo lo escrito y más. Nos llegó la oferta y querían algo español porque era para el capítulo de España y querían reggaetón. Eso me lo decía mi primo, me decía, primo, ¿tú eres consciente de que la canción la ha escuchado Dre, no? Y yo, pues bueno, pues sí, la habrá escuchado, seguro que sí, de fondo.